Música Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Hagamos lo posible por hacer Buenos amigos, ¿cómo están? Hoy día, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, sí, estamos muy bien Porque en la mañana hicimos una clase muy bonita, muy interesante Que nosotros desde pequeñitos debemos de cultivar a través de nuestros papitos, ¿no? Que ellos nos tienen que transmitir Nosotros cuando queremos comunicarnos con Dios, ¿cómo podemos conversar con Él? A ver, vamos a hacer una pequeña historia, vamos a recordar cómo nos comunicamos con Dios Nosotros estamos en la casita, ¿no? Estamos en la casita, sentaditos Y por ahí se nos viene por ahí una idea, una imagen, nos recordamos de toda la creación, todo lo que hizo Dios, todo lo que nos rodea, la naturaleza, lo que nuestros seres viven al lado de nosotros ¿Cómo nos podemos comunicar y agradecerle? Yo les cuento cómo podemos agradecerle a Dios Mediante la oración Donde nosotros estemos, Él está presente con nosotros Nosotros estamos dentro de la casita, ahí está Dios con nosotros Nosotros nos vamos al colegio, ahí está Dios con nosotros Papito y mamita se va al mercado, se va a trabajar Dios está con ellos acompañándoles ¿Por qué? Por medio de nuestra oración de nosotros Le va a llegar para que le cuide, Diosito, donde él se encuentre Está yendo en el carro No, está yendo en el carro El papito va sentado, ¿no? De, viene o va a trabajar Viene, a veces, cantadito, se queda dormido, ¿no? Pero Dios lo está acompañando No está yendo solo Al regreso de trabajar, también lo está acompañando En el trabajo donde ellos están, también está Dios acompañando Porque antes de salir, Él hizo su oración Para que lo proteja a Él en el camino, en su trabajo A la hora que regresa en el camino A la hora que llega a la casa Para que lo proteja a ustedes Para que lo proteja a la mamá, a la mamita, al abuelito A toda su familia Y que estén todo el día muy bien Con mucha fuerza, con mucha salud, con mucha vitalidad Para que no nos enfermemos Mire ahorita lo que está pasando, ¿no? Del coronavirus Lo que está pasando ¿Qué hace el papito y la mamita? Se pone a rezar, se pone a pedirle Mediante la oración a Dios Para que los proteja, para que los cuide Para que no se enfermen Para que estén bien, 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 bien Y crecan sanos, 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 sanos Sin ninguna molestia de dolor Que ustedes estén bien, 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 bien Para que cuando sean adultos Grandes, grandes profesionales Súper inteligentudos Cuando tengan su familia También le enseñen lo que a ustedes Les han enseñado ¿Qué es lo que les está enseñando papita? Papito y mamita Les está enseñando los valores Es muy importante A respetar a todos nuestros amiguitos A toda nuestra familia A todos nuestros vecinos ¿No? Y gracias a que el papito y mamita Siempre ha orado Siempre ha rezado Para que vaya bien Para que todos los días les vaya bien Todos los días Mamita se levanta Diosito Hoy día hemos amanecido Con un día más de vida Con un día más de salud Con un día más Que puedo ver a mis hijos Y te pido que siempre los protejas Y se pone a rezar ¿No? Se pone a rezar El Padre Nuestro El Ave María Ustedes También El Ángel de la Guarda ¿No? Y hay una oración ¿No? Que hay una oración Que dice así Y vamos a aprenderla ¿Ya? Vamos a aprenderla Yo primero Y ustedes después ¿Ya? Dice así Niño Jesucito Gracias por ser mi amigo Y estar cada día conmigo Gracias te doy Por el día que empieza Por cada día que termina Te pido que me enseñes A querer a todos A querer a todos Como tú me quieres Amén ¿Ya? Otra vez repetimos Para aprendernos Se van a aprender esa oración ¿Ya? Muy importante Para cada uno de ustedes Que son pequeñitos Y están empezando a crecer Son una simillita Que está desarrollándose día a día Hasta que sea grande 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 Como un arbolito Grandazo ¿Ya? Dice así Volvemos a repetir Niño Jesús Gracias por ser mi amigo Y estar cada día conmigo Gracias te doy Por el día que empieza Por cada día que termina Te pido que me enseñes A querer a todos Como tú me quieres Amén ¿Ves? Ahí en esta oración Nos está enseñando A que tenemos que orar Por nosotros Y por todas las personas Que nos rodean Así como él ora Y cuida de ustedes A ustedes También mediante la oración Van a orar Para que cuide a siempre A papito Cuide a mamita A nuestros hermanitos A nuestros abuelitos Y a toda nuestra familia Y a todas las personas Que nos rodean Para que ellos les vaya bien Para que no se enfermen Y para cuando vayan a trabajar Y vuelvan a trabajar Vengan bien Y que no les haya pasado Nada, nada, nada En el camino Cuando papito En la mañana Ustedes se levantan Le dicen a papito Le dan la bendición Dice papito, papito Cuídate mucho Que yo voy a rezar Para que te vaya bien En el camino Para que nada Te pase en tu trabajo Para que estés bien Al regreso Para que cuando tú Llegues a la casa Digamos Ay, mi papito Vino Feliz Y nada le pasó En el camino Igual a la mamita Mamita, mamita Te vas a ir al mercado Te vas a ir a comprar De repente va a ir en moto O va a subir en carro La mamita, mamita Yo voy a rezar Para que tú Llegues al mercado Compres Y no te pase nada Y regreses Tranquila Y bien Con bien Ven a la casa Y acá Yo también Te voy a obedecer Porque yo quiero ser Una niñita buena Un niñito bueno Así como lo fue Jesús Un buen hijo Con María Y con José Así que ustedes También tienen que ser Buenos hijos Para que sus papitos Se sientan orgullosos De ustedes De que gracias A que siempre Hacen su oración Para que ese Corazoncito Pequeñito Para que ese Corazoncito Sea bueno Sea bondadoso Y así las personas Se porten mal Con ustedes Ustedes siempre Muéstrenle Un corazón Muy bonito Un corazón Muy alegre Y para que sean Grande, grande, grande Suelito Le enseñen a sus hijos A que su corazón Es más grande Que la maldad Que nuestro corazón Es más grande Que todo lo malo Que quiere existir Y lo que hay En el mundo Ustedes Van a demostrar Que mediante Nuestra oración Vamos a lograr Que nuestro mundo Cambie Nuestro universo Cambie Para que todos Seamos unas personas Y familias Felices Así Todos estemos Sonriendo Y no estemos así Mmm Molestos ¿No? Porque la persona Cuando está muy molesta Así Mmm Quiere decir Que ese día No hizo su oración No se acordó ¿De quién? No se acordó De Jesús Como no se acordó De Jesús Por eso está Mmm No me hace caso No me obedece No me escucha Pero cuando Haces oración Mmm Muy bien Me hizo caso Me obedeció Yo estoy feliz Porque usted es un niño Inteligente Y si no Yo le voy a enseñar Poco a poco Para que usted también Siga siendo feliz Y sigan sonriendo ¿Ya? Así que no nos tenemos Que olvidar De nuestras oraciones Todos los días Cuando nos levantamos Y cuando nos vamos A dormir Ahora sí De la página Del libro De ciencia Y tecnología La página Número Ciento Sesenta y cinco Es la tarea Que van a hacer Van a Escuchar En el video La oración Van a repetirla Y luego van a colorear ¿Ya? Y luego van a colorear A la niña Que Es la tarea De la página Número Ciento Sesenta y cinco ¿Ya? Eso es todo Y no nos olvidemos De nuestras oraciones Esto que canta tan deprisa Es la canción De la risa Esto que canta tan deprisa Es la canción De la risa De la risa De la risa Y luego van a gustar De la risa Gracias.